Alfredo Yabrán es un tema muy recurrente en lo que fue la producción periodística en la Argentina, digamos, y obviamente en nuestro programa también. Nosotros logramos uno de los documentos probablemente más conmocionantes de la vida de Yabrán, que tiene que ver con el cumpleaños de 15 de su hija. Para Yabrán su hija era la luz de los ojos. Cuando empieza todo el episodio de Yabrán, por supuesto, todas las complicaciones, termina con la muerte. Dos días después de la muerte de Yabrán aparece un señor que tenía el video de la fiesta de cumpleaños de Yabrán, era todo lo que pasaba dentro de esa fiesta. Téngan en cuenta que era como una fiesta de las mil y una noche, el castillo que tenía Yabrán. Obviamente le ofrece. El precio era 40 mil dólares. Viene un viernes a la tarde a buscar 40 mil dólares. Primero nosotros no teníamos ese presupuesto, pero el tema lo valía. Nos ayuda el administrador del canal y milagrosamente abre el tesoro del Banco de Galicia y sacamos los 40 mil dólares a las seis de la tarde. Los 40 mil dólares, tenemos el video. Estábamos compitiendo con Telefe, en ese momento había quien lo tenía. Telefe le ofrecía más, pero se lo ofrecía el lunes. Este señor se quería ir de viaje, quería asegurarse de tener las plantas. 40 mil dólares, estábamos hablando cuando fue a la muerte de Yabrán, una fortuna. Pero menos de lo que es ahora, ahora sería mucho más todavía. Y nos logramos ese documento que tenía, de 20 a 25 minutos grabado de Yabrán bailando, la intimidad, la fiesta y todo eso. Y el día domingo nosotros teníamos un programa a la noche. Íbamos a hacer una edición especial del programa a la noche. Me llama la viuda de Yabrán y me dice, mire usted tiene un video que puede destruir a mi familia. No, porque tenga nada secreto. Porque si Melina ve ese video, mi hija, piensa que su padre se suicidó hace tres días, dos días. Si Melina ve eso sería terrible, para mí también es terrible. Pueden no darlo. 40 mil dólares y la viuda de Yabrán ya mandó para que no lo dé más. Se genera un problema de conciencia para todos los que creen que los periodistas somos insensibles. ¿Cuál era la lógica periodística? La lógica periodística era, señora, mire, nosotros lo vamos a dar. Pero, como todo tiene límites, yo me comprometí a no darlo. Y le pedí que me deje darlo un minuto para saber que lo tenía, porque lo habíamos anunciado. Miren, esto lo tenemos, pero a pedido de la familia de Yabrán no lo vamos a dar. Y tenía que convencer después a los directores de la compañía por qué pusimos 40 mil dólares para no dar un video. Lo comprendieron, nos acompañaron, no lo dimos hasta que se cumplió el año de la muerte de Yabrán. Y ahí sí lo dimos. Y lo que usted va a ver es eso, precisamente. Es este documento que se guardó un año. Para que nosotros los periodistas guardemos un año o algo, es muy raro. Porque hay que tener, además de los 40 mil dólares. Teníamos la posibilidad, obviamente, de que el canal nos lo bancó. Dijimos, ¿estáñame? Si ustedes decidieron poner 40 mil dólares por eso y no darlo, es un tema. Y al año, finalmente lo dimos. Con un suceso fenomenal. Pero, ¿por qué contamos esto? Porque nadie sabe a veces lo que se esconde detrás de una primicia, tan, tan primicia como era en ese momento la muerte de Yabrán y lo que era mostrar la intimidad. En el momento le llamaban más humano, que era cuando acompañó bailando el balse a los 15 años con su hija. La alegría solo tiene sentido cuando se la comparte. Por eso los invito a que lo hagamos a ver juntos, de esa fiesta que nunca hubo olvidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La filmación de más de dos horas de grabación retrataba como ninguna otra la intimidad de la familia Yabrán y del enigmático empresario. Papá, quiero compartir con vos este momento tan importante y deseo que prendas una de mis últimas velas por ser tan bata en mis locuras, compartir conmigo mis malos y buenos momentos y hacerme sentir todos los días tu inmenso amor y cariño por mí. Porque sin vos no estaría aquí hablando y por hacerme sentir día a día que podemos ser buenos amigos. Por todo esto y mucho más, papi, te espero para encender esta vela juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!